Freelander Land Rover es conocido por sus todoterrenos. Desde el 2006 ofrece el Freelander 2. Ahora sale a la venta una versión facelift. La probamos a fondo, comenzando colina abajo. Utilizamos para ello el asistente de descenso de montaña. Elegimos la marcha con la que determinamos la velocidad de bajada. En este caso pongo la primera marcha. El asistente nos lleva colina abajo. Solo tengo que dirigir el auto, sostengo firmemente el volante y allá vamos. Quien desea andar a campo traviesa no debe renunciar a la tracción completa. Pero este SUV se ofrece también solo con tracción delantera. A elección hay cuatro motores. Probamos el TD-4. Un cuatro cilindros en línea de 177 kilovatios de potencia y un par máximo de 340 newtons metro. Aceleración en 8,8 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 200 kilómetros por hora. Consumo homologado 9,6 litros cada 100 kilómetros. El Freelenda también puede andar inclinado. Un nuevo extra es el indicador de posición de las ruedas delanteras. Aquí en la pantalla se indica la posición de las ruedas delanteras. Es una gran ayuda a campo traviesa. En terreno escabroso se tiene que girar mucho el volante. Así se sabe siempre en qué posición están las ruedas. Muy importante, sobre todo, cuesta abajo. Una vieja cantera cerca de Düsseldorf es el escenario perfecto para probar un todoterreno y realizar una serie de pruebas. Por ejemplo, atravesar un montón de arena, donde todo auto normal fracasaría. Ahora viene el cauce seco simulado de un río. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas piedras. Hay que atravesar el cauce con suma precaución. De lo contrario, piedras afiladas pueden cortar los neumáticos. Hay que ayudar un poco con el acelerador. Fantástico, lo logramos. El Freelenda posee un sistema de respuesta al terreno que coordina todos los recursos del vehículo y posee cuatro programas libremente elegibles. Se trata de Normal, Hierba, Gravilla, Nieve, Lodo, Roderas y Arena. Tampoco agua es problema alguno. Ello, a pesar de que el Freelenda no es un todoterreno de pura raza, sino solo un SUV. A algunas cosas hay que renunciar en el Freelender, a diferencia, por ejemplo, del Discovery, porque el Freelender no tiene reductora y la distancia al suelo es algo menor. Estas escaleras no las puede subir el Freelender. Antes de analizar el diseño, limpiémoslo un poco. El Freelenda 2 es elegante. Los faros vienen por primera vez con luces LED y se ofrece un nuevo motor cuatro cilindros de gasolina. Lo particular es que se trata de un motor completamente de aluminio. Con ello logramos reducir el peso en 40 kilos y el consumo en un 12%. La emisión ahora es de 224 gramos de CO2, y ello con una mayor potencia, 24 caballos, 177 kilovatios. El costado se ve más esbelto que en su antecesor. Ángulos menos pronunciados dan una sensación de mayor armonía. En la parte trasera, también nuevas luces LED. El interior ofrece el acostumbrado confort. Los materiales son robustos. En el medio del panel de instrumentos se halla una gran pantalla táctil. Los asientos no son de cuero, pero igual confortables. Atrás hay suficiente lugar. El nuevo Freelenda 2 deja una buena impresión, no solo a campo traviesa, sino también sobre el asfalto. En Alemania se pone a la venta en 2013. Precio de la versión básica, 28.200 euros. Precio de la versión básica, 28.200 euros.